En este contenido nos vamos a poner a trabajar con la disciplina. Es un elemento que cuando os hemos preguntado a la comunidad sobre vuestras dificultades en el trading, siempre ha salido a relucir esta parte de la disciplina. ¿Por qué tenemos tanto problema con la disciplina? ¿Qué nos sucede? Es un aspecto que es difícil de enseñar. Para mí es un reto este contenido porque voy a intentar aportaros valor con todo lo que vamos a ir viendo. Ratolí, es el gato. Saluda, Ratolí. ¿Eh? ¡Ale va! ¿Qué elementos llevo a cabo en mi vida para poder mejorar la disciplina, para valorar el trabajo que yo hago sentado delante de las pantallas? ¿Y de qué forma aprecio mucho lo que estoy haciendo y lo valoro gracias a ese esfuerzo que hago aquí? Es un... Sí, perdón. Es algo complejo explicaroslo porque, quiero decir, no soy profesional en el tema, y es algo bastante complicado de poder aprender. Así que vamos a ver cuáles son los elementos que comunican los profesionales que se deben de tener en cuenta. Y estoy aquí porque os voy a decir cuáles son mis trucos y cómo me hackeo para poder tener esa voluntad. Es decir, cómo compenso esa balanza para sentirme con la fuerza necesaria para cumplir con la disciplina que debo de tener. Operar cuando tenemos que operar y no saltarnos un plan de trading. Tú y yo sabemos que es un elemento muy importante y, si necesitas trabajarlo, te interesa quedarte a ver este vídeo. Momento de dejar ese entorno tan bonito en el que estamos para volver a nuestra cueva. Como ratas de laboratorio es el momento de ponernos a documentarnos, a buscar, a precavar información. Y es que este proceso lo estaba pensando para que te pueda ayudar a ti, pero es que me está dando unas lecciones de vida. Toda la información que estoy encontrando, que te lo recomiendo, ¿eh? Ya en la cueva vamos a ponernos a trabajar y vamos a ponernos manos a la obra. Este proceso, como te estaba diciendo ahora mismo, es un proceso muy enriquecedor porque se aprende muchísimo. Se obtiene una cantidad de información increíble y hoy en día que tenemos a nuestra disposición algo tan importante como es Internet, el hecho de poder ser autodidacta, hoy en día se puede hacer de la forma más sencilla del mundo. Con un simple navegador y una conexión a Internet, tenemos un acceso a información brutal. Uy, 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 esto último que acabo de decir ha quedado un poco boomer, ¿eh? Ha quedado un poco... Claro, pues las nuevas generaciones se han nacido con Internet. ¿Por qué se iban a sorprender de tener esto, no? Pero bueno, es lo que hay. Soy un boomer. Disciplina dice que es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Entonces, la disciplina podemos ver que es algo etéreo, es intangible, es algo que no te puedo dar. Debe de ser un proceso en el que, de forma individual, llevemos a cabo un trabajo para poder desarrollarlo. Un momento, un momento, meto aquí un corte, meto aquí un corte. Espera, espera, espera. Es que resulta que te iba a mostrar ahora todo el proceso que he estado llevando a cabo, viendo vídeos dedicados a la disciplina, psicólogos hablando sobre el tema de la disciplina. Incluso me he ido a la IA, le he preguntado sobre la disciplina, me ha hecho un contenido que te lo iba a mostrar para que le pudieras pegar un vistazo. Pero aquí en Armaga no hacemos las cosas así. No es nuestro estilo. La verdad que voy a ahorrarte 20 minutos de tu vida y voy a cortar todo esto que venía a continuación para decirte que me voy a saltar todo este proceso. Porque, al final, lo que he visto es que todos los consejos que nos están dando, entendemos ese mensaje, podemos captar esa información, podemos ver qué nos explica. Pero es que luego resulta que, a la hora de ponerlo en práctica, son muy sintéticos, tienen mucha información, exigen una serie de procesos que veo complicado, que si no lo tenemos, nos cuesta aplicarlo. Vamos, que sí, que sí, que se entiende, pero que, a la hora de llevarlo a la práctica, es sumamente difícil. Como se dice por aquí, se queda en agua de borrajas. Así que, si te parece bien, te voy a dar la versión de Armaga directamente y te voy a decir cómo yo lo hago para que tú lo puedas llevar a cabo con unas instrucciones muy sencillas, muy precisas, y que mañana mismo lo puedas poner en práctica. Primero, he de decirte que, con la experiencia de la cantidad de veces que alumnos, la comunidad y demás, han estado preguntando sobre este tema en concreto, que he visto una especie de dos grupos. Ahora te explicaré y a ver en cuál te encajas, porque si te encajas en uno o en otro, te será más sencillo, más complicado. El grupo número uno es aquella persona que ha estado siempre trabajando por cuenta ajena. Es decir, es una persona en la que se ha convertido de empleado a jefe y toma ahora sus decisiones, y siempre ha estado bajo el cargo de un jefe, un directivo que le explicaba las pautas, las tareas que tenía que llevar a cabo. Entonces, esa persona que no tiene costumbre o hábito de llevar a cabo esta actividad nueva, que es ser responsable de sus propias reglas, esta persona se ve envuelta en lo que es una mayor dificultad a la hora de aplicar unas reglas, es decir, ser juez y ejecutor al mismo momento. Entonces, este grupo lo tiene más complicado. Si tú te relacionas o te vinculas con este grupo, sepas que de entrada vas a tener más dificultad, porque no estás habituado a ello. El grupo número dos son aquellas personas que, por su personalidad nata, han sido emprendedores. Entonces, este tipo de personas que han sido emprendedores tienen mucha mayor facilidad para planificarse, para crear tareas, para poder organizar su trabajo y su tarea. Entonces, si tú tienes un perfil en el que en tu vida has sido mucho más emprendedor, has tenido iniciativas, has desarrollado actividades, no has tenido miedo a tirarte a la piscina sin saber o no que hubiera agua, entonces, si estás dentro de este grupo, lo tienes mucho más sencillo porque ya has estado practicando, ya has estado trabajando esta base, por lo que tienes mucho más avanzado. Primero, identifícate en qué grupo estás. En el grupo uno, el que has estado trabajando por cuenta ajena, es decir, para otra persona, o en el grupo dos, si has estado trabajando por cuenta propia. Es decir, tú mismo desarrollando tu economía y sacándote, como se dice aquí mucho en España, las castañas del fuego. Pero ahora bien, independientemente de que estés dentro del grupo uno o el grupo dos, te voy a decir algo muy sencillo que vas a poder hacer mañana mismo, ya. Y para que lo puedas hacer, te voy a recomendar que cojas un folio y escribas en él el objetivo que pretendes, para que cada vez que tú te levantes, veas esa información y la tengas en cuenta, la sumas, la interiorices. Y para empezar a practicar la disciplina, lo primero que vamos a hacer es salirnos de los gráficos. Es decir, es un elemento que no va vinculado a que yo te pueda dar algo y entonces tú ya tienes disciplina, etc. Entonces, es algo que debemos de trabajar interiormente para llegar a convertirlo en parte de nuestra personalidad. Ser disciplinado es una característica que tenemos que aprender, que ganar. Por lo que para poder aprenderlo, y en el trading, o a lo que el trading se refiere, lo que tenemos que hacer es primero salir de las pantallas y empezar a poner objetivos fuera de las pantallas. De modo que empecemos a ejercitar ese elemento de disciplina. Porque disciplina, básicamente, es seguir unas reglas, como hemos visto. Por lo que, lo que les digo a todos cuando alguien me dice que tiene un problema de disciplina es piensa en lo que más te gusta. Y lo voy a hacer ahora mismo contigo. Piensa en aquello que más te gusta. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Sea de consumir, de hacer... Pues hay quien le gusta todos los domingos ir a misa. Hay quien le gusta tomarse 40 cafés al día. Hay quien le gusta los refrescos de cola, etc. Hay quien le gusta el mate. Por ejemplo, si estás a la zona de Argentina, Uruguay y demás. Hay quien le gusta el dulce, los azúcares, etc. Entonces, el reto para entrenar tu disciplina va a ser el siguiente. Durante 30 días, elimínate aquello que más te gusta. Es duro, ¿eh? Entonces, a partir de mañana, vas a estar 30 días privándote de eso que más te gusta. Es un tratamiento de choque. Lo siento, pero es que no sé o no lo he aprendido yo de otra forma. Para yo ganar esa disciplina, he tenido que llevar a cabo tareas o actividades para complementar esta característica en mi personalidad. ¿Qué necesitamos? Fuerza de voluntad. No vas a morirte. No te va a pasar nada malo. No vas a tener ningún problema que te vaya a generar privarte de algo. Restringirte de ese elemento. Pero sí vas a estar entrenando la disciplina. Y de esa forma podrás adquirirlo y podrás unirlo a tu personalidad. Y te he de decir una cosa. Nada más empieces, solamente por el hecho de estar pensando que te lo tienes que quitar, no veas el deseo, la necesidad que se te empieza a despertar internamente por boicotearte. Por ir en contra de ese objetivo que te has marcado. Este es el ejercicio que yo he llevado a cabo y, por lo tanto, pues el que a mí me ha funcionado. Por lo que, si lo pones en práctica, ya me puedes decir, ya me puedes comentar si te está funcionando o cómo te está yendo al respecto. Se pasa mal. La verdad que se pasa mal. Pero, como te digo, no es de vida o muerte. Y a continuación, lo que vamos a hacer es regresar de nuevo al paraíso para ponernos, para situarnos con otros elementos que yo añado para hackear mi cerebro. A ver si con ellos te puedo aportar alguna idea y también así hackear el tuyo. ¿Por qué se nos hace cuesta arriba ser pacientes y disciplinados? Estar delante de los gráficos sin operar en modo Rambo, disparando a todo lo que se mueve. Perder la necesidad de vengarse del mercado y aceptar la pérdida cuando sucede. O simplemente, no lanzar operaciones cuando no corresponde. Para mí, es fundamental saber valorar y agradecer el trabajo que llevo a cabo. Las cosas positivas que me ofrece el trading. Y si lo comparo con otros oficios, vemos que en algunos hay que estar de pie todo el día, estar cargando objetos pesados, haciendo movimientos repetitivos o tener que trabajar a pleno solo bajo la lluvia. Existen muchísimas profesiones que pueden ser agotadoras, pasarnos factura e incluso ser peligrosas para la salud. Los problemas que sufrimos los traders no son físicos, sino mentales. Sobre todo, sufrimos de estrés. Y yo, para aliviarlo, cada fin de semana, cada día que tengo libre, procuro llevar a cabo una terapia de trabajo duro físico. Digo terapia porque esta labor me ayuda a tener los pies en el suelo. Inclinan la balanza al trading, a superarme, a apaciguar al demonio que llevo dentro, ser puntual en los horarios, no saltarme las rutinas operativas y cumplir con las reglas de mi plan de trading. Y aunque puedo, la regla principal es que aquí no viene nadie contratado o pagado a hacer el trabajo. Y en muchas ocasiones me veo tentado de hacerlo. Mil excusas vienen a mi cabeza para escapar de estas obligaciones que suponen un gran esfuerzo por mi parte. Pero entonces perdería el objetivo. Situarme temporalmente y conectar con ese trabajo duro me sirven para valorar la comodidad que me permite el trading. Fíjate en las imágenes que te comparto. Todo lo que estás viendo en construcción, sistema de riego, electricidad, el bosque de alimentos, absolutamente todo, está creado con mis propias manos. Y primero he tenido que aprenderlo para luego poder llevarlo a cabo. Que mejor o peor, lo que ves en pantalla es el resultado. El fruto de mi esfuerzo. No te puedes ni imaginar, después de darme una tremenda paliza durante todo un fin de semana, colocando bloques de hormigón, plantando árboles, quitando malas hierbas, haciendo poda, peleando contra las plagas, cavando o labrando la tierra. Lo que uno aprecia arrancar el lunes estando aquí sentadito delante de las pantallas. También agradezco al trading poder disfrutar de este paraíso que me permite desconectar de los gráficos, hacer mis proyectos, ensayos y errores y producir alimento de calidad, donde no son un simple producto y yo les doy el cariño que merecen. Desde el sembrado hasta la cosecha. En conclusión, esta tercera parte trata sobre estas tareas que me permiten valorar el trabajo y recuerdan lo afortunado que soy. Que cuando me desvío me devuelven al sitio y ayudan a mentalizarme para seguir haciendo las cosas bien, no salirme de la línea y tener la característica necesaria que debemos tener todos los traders. Paciencia y disciplina. Participa y ayuda a crecer a otros traders. Deja en los comentarios cómo tú entrenas la disciplina o cuál es tu mayor problema de disciplina. Además, aquí tienes un contenido relacionado con la disciplina que hizo mi compañero Miguel. Te lo recomiendo.